¡Suscríbete al canal! 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 1983 Esa está bonita No estoy segura que Que muñequita es esa No me puedo acordar el nombre Vean la de Rosita Fresita Este es el gato de Rosita Fresita Creo que se llama Cupboard Ay que padre Vienen estos también en amarillo Yes Super padre, se vienen los amarillos también Viene una bota en café Viene un sartén Viene un platito Vienen dos tenedores Eso ya son para otras muñecas Porque obviamente son más grandes A ver aquí hay unos tenis Carreo que son iguales Podría ser Si vean Son unos tenis como para Barbie Viene este Creo que de este había sacado uno O me equivoco No lo veo Pensé haber sacado uno de estos Pero ya no lo veo No sé dónde lo dejé Ok, a lo mejor no No lo veo Es que estoy casi segura que había sacado uno Pero no sé Ok Y luego viene este Un slipper Un flipper Y luego esto Que no sé qué es Y esto Que tampoco sé qué es Este de aquí No, no va aquí Vean Este es como unos chicharos Es como una comida Otro platito Entonces estos son platitos No son para Venta rosa Son platitos como ese Viene este Viene este Que es un tono más Un tono Como más Fuerte que este También Bueno Estos a lo mejor no son plateados Estos a lo mejor son dorados No sé Pero bueno Es ese Y viene este Y viene este otro Que este viene siendo como el rosa fuchsia Metálico Viene este en blanco Ay, este es como este Pero no son iguales Obviamente el color es diferente Viene otro zapato Y este es en blanco Este podría ser de alguno de estos De este Sí Por fin no salió uno Este sí es igual a este Si ven el color Este sí es igual Lo de adentro Y todo Entonces estos sí son para Ok, bueno Ya por lo menos nos salió un par de estos Aquí está el otro de estos Qué padre Ok, eso viene el otro de estos En blanco Viene Una Como caja registradora Y vienen dos zapatitos Uno en gris Y uno en azul Una copita Y otra más Un como platito Un tenis en amarillo Ah vean Este está padre Como para cocinar Una palita de cocina Viene otra tapita Y viene un montón De zapatitos Pero estos Estoy viendo que no viene Ningún par Ahí se me cayó Uno por acá A ver Este Ay Este pensé que iba a ser par Pero no, no es par Son Este es más oscuro que este Y bueno Pues este otro Pues es así Son no Estos ya no son par Esto pues es un platito Entonces sí Estos fueron los que no vienen par Vamos a ponerlos acá Y de hecho Viene este Que este Creo que es de ese Sí Creo que A ver ¿Será de ese o será de este? No, creo que es de este Sí Estos dos Este no es igual Este es otro Es diferente So sí Estos dos son los que son par Y pues este no Este no No tiene par Pero sí Esto fue lo que nos salió De esta bolsita Esta bolsita estuvo muy buena Creo yo Por $5.99 Estuvo muy bien Y aparte venían Muchos zapatitos Y en esta ocasión Me gustó porque venían zapatos De Jem and the Heart Lo cual son bastante difícil De encontrarlos Así que bueno Pues qué padre Que me hayan salido Me salió Uno Dos Tres Estos no son par Ok Eso es Los amarillos Los blancos Los dorados Estos Los azules Y los Morados Eso es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco pares Y bueno Aparte estos Aparte este Estos son Seis Siete Y Ocho con estos Eso estuvo muy bien Esta bolsita estuvo Muy muy bien Yo creo que es una de las mejores Bolsas que me han salido Mucho tiempo Porque Últimamente Estuve encontrando bolsitas Pero no me han salido Cosas tan buenas Esta bolsita Me encantó Creo que están cosas muy padres Me encantó este Está bien bonito Pero bueno mis hermosos Déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos